¿Qué pasó? Bendiciones, Pastor. Pastor, él se llama Rubén, ella se llama Belén. Carlos. Pastor, Carlos me contaba que hace tres años, ella dice que tuvo una enfermedad y convulsionaba mucho. La llevaron a los médicos, a la química, a IMA. De acuerdo. Y dice que de tantas convulsiones, dice que la entubada la pusieron ahí. Y dormir de notas no racionaba. Bueno, vino a pedirle, Carlos, oración a usted. Fue o no con ella, Pastor, en la química, IMA. Yo me acuerdo cuando fui, estaba toda entubada, ¿verdad, padre? ¿Cuántos hijos tiene usted? Bastante. Once hijos tiene, hermano, tiene todo el equipo de fútbol. ¿Cuánto hicieron a ver? Y me acuerdo que vino desesperado, me decía, Pastor, mi hija, y claro, ¿qué pasó? Y no va a estar desesperado por su hijo. Se me muere de los médicos. ¿Qué le habían operado el cerebro? Algo así era, ¿no? No queda. No sabía nada. O sea, ¿cuántos saben que cuando los médicos no saben que ese es espiritual completamente? Levanten la mano. Y me acuerdo que la fuimos a ver a la clínica IMA y estaba toda entubada. Y ya, ¿qué decían los médicos? Que se morían. Ahí ya no pudieron hacer nada y me mandaron al hospital el cruce que me va a dar que confundir. Le mandaron al cruce. Ahí estaba peor que ahí. Y después de un mes me dijeron que ella no se iba a despertar más. Dijeron que se iba a morir, que no se despertaba. ¿Se escucha bien del otro lado? ¿Se oye bien? Muy bien. ¿Al hermano también se escucha? Muy bien. Se iba a morir. Le querían hacer una biopsia del cerebro. Ah, del cerebro. Ahí está. Porque yo esa noche hablé con usted. Claro, que algo tenía que hacer el cerebro. Y fuimos y lloramos. ¿Y qué pasó? Te pedí con el té café. ¡Ah, ve! Yo había dicho que sí por la biopsia del cerebro porque no había otra. La quedaba otra. Pero no quería que le abran la calle. Ajá. El otro día fui un sábado al mediano a darle visita después de hablar el viernes a la noche con ustedes después de llorar después de llorar toda la noche y pedir algo. Y... Allí era el espíritu llanto, ¿verdad? Y llegué y ya estaba como siempre. El tubado por zona 8 para eso entrará. Tuvo una garganta, una nariz. Me abrimé y le dije, ¿verdad? Y el ven y abrió los ojos y la diosa. Y se despertó. Estaba ahí. Se durmió de nuevo. No le despide la tope. A los 3 días empezó la estar. Cuando los médicos dijeron que ellos no podían hacer nada, yo le despertó. Ahí apareció el señor, ¿verdad? ¿Quién la trajo a la vida? ¡Ven fuerte a la voz! ¡Ven fuerte a la luz! Y abrió los ojos y la tránsito. ¡Ven fuerte a la luz! ¡Ven fuerte a la luz! ¡Eso! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Qué mal! ¡Que mal! ¡Vuelve a su alabanza! ¡Ya él dice que a venido al ministerio con un espiritu de muerte! ¡Tuvo dos intentos de suicidio! Dice que tenía una maldición generacional porque su padre, su hermano tenía también ese espiritu. Cuando llegó acá a la iglesia, ha recibido la liberación. hoy está libre de todo el modo de tormento se ha casado en este lugar y está sirviendo al señor y no tan solo eso, dice que el marido ha conseguido trabajo en esta campaña antes de ayer lo han llamado de trabajo Dios dijo que antes del fin de año los que venían iban a recibir su petición ¿Van a tener el hambre? y de los peces a los que vamos a formear ¿Cuántos saben que él está sentado poniendo la previsión? ¿Ustedes saben? ¿Aparte cómo está tan seguro? porque hasta ahora no me conozco sobre nosotros ¡Bravo! ¡Aplauden los que no le ponen horario al señor! ¡Aplauden! ¡Hija! ¡Bienvenido! Dios, yo quería contarle la campaña porque por ahí hay gente que no tiene iglesia no tiene casa y yo te agradecí a mi casa que fue donde Dios me restauró realmente Dios me dio vida y eso es lo que yo quería agradecida y fue acá en el ministerio de la Casa del Padre así que agradecida a mi Cristo por todo lo que hizo mi vida y por todo lo que está haciendo ¡Amén! ¿Quiénes lo he dicho? ¡Visto! ¡Llegan un fuerte aplauso! ¡Más allá del Padre, el Padre! ¡Llegan un fuerte aplauso! ¡Llegan un fuerte aplauso! ¡Llegan un fuerte aplauso! ¡Vamos allá del Padre! ¡Más allá del Padre! ¡Aleluya! como la luz, de un momento su cerebro dejó de funcionar y no tenía más vida y acá está la marca de tramenzo tan grande. Lo operaron en el cerebro. Ahí aquello fue que me quiste ayer hasta de ayer, que te oro. Y él, en la iglesia donde el papá, el pastor, le pedía pero no recibía y él buscaba del Señor y ya sabe que el Señor existe y que es grande y que hace milagros. Hasta que un día, así como se apagó la luz, se volvió a encender la luz de su cerebro. Y ahí empezó el hombre, el hermano, a caminar, a hablar, a sonreír, a dejar las drogas. En cuatro años no consume ningún tipo de droga. Absolutamente nada. Y hay que dar testimonio por todos los chicos que se drogan. Y dice que sentía dolor de espalda y escuchó la radio de esta campaña y escuchó los milagros que suceden en la casa del alfarero. Ya no viene más con dolor de espalda, viene gozoso a cantar y alabando. Y ahí nos da un saludo. ¿Cómo estás, hijo? Bien, hermano, bendecido. La verdad que es muy contento y gozoso con el Señor del Rey de Reyes, el Señor de señores. Le hablo a los jóvenes, principalmente a los que están en la droga. Yo me fumé catorce años, pasta base, cocaína, ribotril, preamalina, nocinam, toda clase de droga, alcohol, para la gente que ahora piensa que Cristo no tiene poder, que el enemigo te está cegando. Venir acá en la campaña de este serbo fiel y unirte. Venirte que el Señor con los poderosos, con los poderosos, este va a la gloria, este va a dar el poder, el imperio y la majestad. ¡Vamos, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Habían 40 médicos en el hospital de Posada, mirándome la cabeza, agujereada, hermano, miren. Tiene un agujero en la cabeza, tremendo. Y los médicos me decían, ¿cómo hacés para estar parado? ¿Vos te sentís bien? Sí. Le digo, ¿ustedes creen en Dios? Y sí, yo creo, quizás lo digo allá. Bueno, ¿sabés qué? Yo soy un hijo del altísimo. Yo soy un hijo del altísimo. Y no más nada que te pueda defender. Le decía, ¿sabés la gloria? ¡¿Quién lo hizo, hijo?! ¡Déguen un fuerte aplauso! ¡J兩個! ¡Y amigo,軍,軍! El profesor de Confedisch compendió, Y el fuente del performing act�� alltsåla. Y los similares de SriRAd?? El profesor de Confedisch, El profesor de Confedisch Y los profesor del departments le dan su infancia en los reconf stairwell. Cuando se conocía, El Papa y una mujer ¿Sordo, mudo o sordo? Sordo Tuvieron un bebé, Dina Los médicos le hicieron un estudio Cuando nació Aquí está, que no, también Salió sordo Nació sordo Pastor, lo vinieron a entregarlo A la iglesia Usted le dio una palabra que dijo Que él iba a ser sano Y a través de su sanidad Ellos también iban a recibir la sanidad Hace un mes le entregaron Del bebé Pastor, completamente sano Empezó a escuchar Está libre de la sordera ¡Aplausos, fuerte, señor! Tremendo, pastor Tremendo Y usted tiene a mi mamá, le ha dicho La abuela del bebé ¿Qué pasó? Cuéntenos usted, ¿qué pasó? Bueno, cuando él Fue una enfermedad que dio sordo Ajá Y cuando él nació En el primer estudio Dio que no escuchaba Que no escuchaba El bebé no escuchaba Y que entonces le pedían Amén Yo al mes no fui Ajá A los tres meses Lo entregamos al señor Lo entregamos ahí a la iglesia Y ahí usted dijo Que a través de él Él iba a ser sano Y a través de él Y ellos se iban a ser sano ¡Amén! También está Lucas El hermanito de la vida Aquí hizo su vida Y Lucas Oye bien No, ¿dónde está? Tráigamelo a Lucas Tráigalo, tráigalo Vení Lucas, vení Él no oye tampoco Vení, vení Tráigalo a alguien Algo pariente Ustedes saben que Dios Va a llenar a todas Las familias ¿Verdad? No hay nada Imposible para Dios Venga, venga Camino Y ahora viste el resultado Que todo está bien Aquí dice Respuesta Respuesta Plotiales de alto riesgo Al registro De alto riesgo Nosotros como médicos Estamos perdidos El estudio realizado Muestra su potencial Evocado auditivo De tronco cerebral Con valores De latencia Y tiempo De conducción central Dentro de valores Normales Para la edad del paciente Uno sal Apládule fuerte al Señor Amén Y ahora vamos a hablar Porque si Dios dijo Que cuando se sana el bebé Se sanaban ellos Ellos se van a sanar ¿Vosotros saben que Dios Los va a sanar? Levanten la mano Todos vamos a hablar Todos Porque esto no se trata De uno solo Esto se trata de todos Mientras más oremos Más poder hay Amén Vamos a orar por eso Padre Te damos gracias Porque ya este bebé Ha sido santo Y se cortó Toda maldición De sordera Padre Que estamos en el nombre De Jesús Que día tras día Toda sordera En el hermano mayor En la madre Y en el padre Se irá Con la sangre de Cristo Y vendrá a decirle Al mundo Que Jesús de Nazarela Ha sanado Amén Amén Y deberé Comprar la muerte El bocadillo De la naturaleza Que Dios De la naturaleza Este es el último de anoche. Hoy hace más de cuatro años que no consume alcohol, no consume droga, Dios restauró a su familia, hoy está bendecido. Le doy un aplauso a la dimanación del Señor. Hijo, ¿cómo te sientes? ¿Hace cuánto que estás congregando con nosotros? ¿Cuánto ganas, portón? Ah, desde que llegaste al alfarero, se acabó todo. Desde que llegaste al alfarero, pude ser libre. Realmente Cristo me usa para levantar a los chicos que están en la cárcel. Amén. Ganan muchas armas a través del ministerio. Yo dije a todos los jóvenes, si me están escuchando, que se acerquen a la casa del alfarero. Porque en la casa del alfarero hay cosas maravillosas. Pueden ser libres, pueden dejar la droga, el alcohol. Acérquense en un lugar de Cristo, porque con Cristo se puede, chicos. Y vamos, vamos por más. Amén. ¿Qué ha dicho, hijo? Ten un fuerte aplauso. Vaya, vada, 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 vada. Que yo amo, que yo le voy a curar. Que lo tiene con el Señor. Madre, le damos gracias por todos los milagros concedentes. Madre, siempre le viremos al mundo que la pastora y yo somos simplemente una herramienta en tus manos. La gloria siempre será para ti. Amén. Amén. Dígame. Déjame un fuerte aplauso, el nadador de los milagros. ¡Uh! ¿Quién lo hizo? Ya no escucho. ¿Quién lo hizo? Lea a su nombre. Lea a su pueblo. ¿Usted ama a Cristo? Sí. ¿Usted lo ama? Sí. Vamos a afrontar entonces. Vamos a afrontar.